El IBEX 35 ha iniciado la semana con pérdidas, aunque finalmente ha conseguido mantener los 9.300 puntos. Estas cifras se producen tras los malos resultados que cosecharon los índices la semana pasada, que fue en general negativa. Por ejemplo, el selectivo español perdió un 3% y tiene por delante cuatro sesiones más que estarán marcadas por los datos de Estados Unidos, ya que el jueves se conoce la inflación americana. Entre los valores más bajistas de la jornada de hoy se han colado Acciona, Solaria Energía, Inditex y Grifols, mientras que del otro lado los más alcistas han sido Fluidra, CaixaBank e IAG. Entre los datos destacados que conocerán los inversores en esta semana destaca la inflación que llegará el viernes, por lo que será una jornada clave para el IBEX. Y a finales de semana se publicará también las cifras preliminares del PIB de Reino Unido correspondientes al segundo trimestre. En la actualidad de la actual jornada, la producción industrial de Alemania cayó un 1,5% en junio, más de lo previsto por el consenso de analistas, mientras la confianza de los inversores de la zona euro en agosto ha repuntado más de lo esperado. Gracias. 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 Gracias.